Ahí lo tienen, portando a una cinta, por parte de la familia Cogualdana, el único toro en Zucatán, no necesita cincha para ser jugada, precioso pelaje, merrendo, de nombre Agualuco, Rancho San Pedro Mueche, ahí se va la carga, amenaza, custodia la puerta, abutiendo que los maqueros lo conocen, se abre la puerta de par en par, es el abualuco, Rancho San Pedro Mueche, nasa, custodia, doctoros legendario de esta casa ganadera, hijo de la vaca malquerida, vamos a ver, el Chetos Mena encabeza la cabachada, permiso para despegar muchachos, permiso concedido, está en la boca, está en la boca, está en la boca, ahí se va la carga, el Agualuco, hay que buscar allá el lazo, Chotva, lazo de cuerna, el toro revira, hay que jugar, muchachos, que jugada, amenaza, vamos a ver, nada, no hay lazo al parecer, agarra, agarra la suda, nada, no hay lazo, lazo que buscamos desde el lazo, Chotva, revira, ahí se va la carga, Antonio Cepeda, vamos a ver, quién le va a poner el lazo, quién le va a poner el lazo, Chotva, se llama Agualuco, no hay lazo de Chotva, al parecer, el que buscamos es el lazo corta cuerpos, lazo de Chotva, al parecer ya hay lazo, ahorita, que verifique el Cholo Chan, pues de plaza, de quién es el lazo, cuando aprovechamos también, invitamos a comprarnos cacabates y las pepitas calientitas, señoras y señores, cacabates y pepitas calientitas, allá para la botanita, y esta manera van regresando al Agualuco, vamos por allá muchachos, para las administratoriales,